Nuestro partido sí puede explicar de dónde sale el dinero que hemos invertido y que vamos a invertir. Yo por cierto que tengo que aportar mi día de salario al partido y hay que hacerlo, y todos los militantes tenemos que aportar. Con estas declaraciones, Hugo Chávez asegura que su campaña presidencial es completamente pagada por sus seguidores, pero se han contabilizado más de 17 horas de propaganda política en TV, mientras que su contrincante Enrique Capriles Radonsky solo pudo hacer publicidad por 84 minutos, esto sin tomar en cuenta las vallas y propagandas que ocupan todos los espacios del territorio nacional. ¿De dónde saca tanto dinero para la campaña Hugo Chávez? Están siendo utilizados para promocionar la imagen del presidente de la República, y lo vemos por donde pasa en Venezuela, no solamente en las vallas, en los afiches, sino en el dial del radio, en la televisión. Que no solamente es el abuso de las cadenas, sino que al candidato democrático, Enrique Capriles Radonsky, nada más le aceptan tres minutos. Aunque Chávez jura que no se utilizan los recursos del Estado para financiar la campaña, convenientemente se aprobaron unos cuantos millones de dólares para los medios públicos. Algo nunca visto en este país, el atropello, la malversación de fondos y todo el desangramiento de los recursos de los venezolanos en esta campaña. Bueno, ya se los he dicho, a las pruebas nos remitimos, ahí están los documentos, 280 millones de dólares fueron aprobados hace tres semanas y hace dos semanas 50 millones de dólares para Telesur, para la promoción del presidente de la República y de su fracaso de gobierno. Pero para los chavistas aseguran que con un día de salario de los revolucionarios, se cubre la cuota de esta poderosa campaña política. Ya casi alcanzamos los tres millones de bolívares, cifra que va a ser utilizada íntegramente en la campaña. Nuestra campaña es financiada por el pueblo. ¿Y los venezolanos? ¿Están dispuestos a donar un día de salario por la revolución de Hugo Chávez? ¿Un día de mi salario? No, tampoco así. No, 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 no lo haría. Dinero del pueblo es para el pueblo, para las necesidades que hay que hacer, no para el gobierno. No, porque yo gano poco, como ya está poniendo esto, no. La oposición de Venezuela continuará denunciando con pruebas el uso indebido de fondos del Estado para patrocinar la campaña presidencial de Hugo Chávez, que pretende perpetuarlo en el poder por seis años más. Desde Caracas, Venezuela, para Soy TV David de Mateis.